Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, garantizó la plena autonomía a Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo especializado en competencia económica y telecomunicaciones, quien ha dado trámite a diversos amparos para exentar a los quejosos de la entrega de datos al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Celular, el Panout, iniciativa propuesta por el gobierno de la Cuarta T, recientemente aprobada por el Congreso. En Twitter afirmó que no existe nada irregular en el actuar del juez Gómez Fierro. Gómez Fierro también otorgó suspensiones a empresas y ciudadanos afectados por distintas iniciativas energéticas de la Cuarta Transformación. Andrés Manuel López Obrador arremetió en repetidas ocasiones en contra del juez, quien calificó como a modo el que da bien, el que actúa al servicio de las minorías rapaces. Así lo descalifican.